Un grupo de entre 15 y 18 hombres armados extorsiona a comerciantes formales e informales en las colonias José Revueltas, Santa María, Estahuacán, Paraíso, El Hoyo, Progreso y Agua Prieta en Iztapalapa. El criterio de ellos es por cada dos meses mil pesos y si no, aténganse a las consecuencias y van armados. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal le sigue los pasos desde el 14 de octubre pasado cuando se presentó la denuncia formal en esas colonias con altos niveles de criminalidad. ¿Qué dicen ellos? Dicen, primero, este territorio es nuestro, por lo tanto, nos van a tener que dar mil pesos por cada comerciante, como también tienen negocios, nos van a tener que dar mil pesos por cada negocio y como también tienen grupos de autotransportistas, nos van a tener que dar. El grupo armado lo encabeza, según los señalamientos en la Procuraduría Capitalina, un sujeto que se hace llamar el Comandante Martín. Estas imágenes corresponden a las cámaras de seguridad del C4 en Iztapalapa. En ellas se observa una camioneta, una Hummer blanca, que de acuerdo con los señalamientos, estarían a bordo integrantes del grupo armado recolectando dinero mediante la intimidación. En el recuadro del C4 se pueden ver las placas. La Secretaría de Seguridad Pública también está tras el grupo armado. Los últimos reportes que una Hummer, que son dos Hummers más bien, nos han dicho que es una negra y una blanca. Supuestamente son, que andan varios en las Hummers. Los afectados solo exigen una cosa. Una investigación rápida, contundente y eficaz, que se derive en la detención inmediata de estos delincuentes. Juan Antonio Cruz, Proyecto 40.